Ya esta pintada como pueden ver Estamos a 21 de diciembre del 2019 El motivo por el cual estoy rezanando esta propiedad Pues es adquirir la prescripción Y precisamente Esta va a ser una averiguación acerca de quienes están habitando la propiedad Y si la están habitando de forma legal Entonces aquí dejo parte de la evidencia Es Gabriel Mancera 1545 Por dentro si ustedes pueden ver Hay cosas, no se ve gente Pero pues parece que Parece que esta habitada Les digo yo le he dado mantenimiento Un poco de pintura Aquí había graffiti Hoy me toco rezanar este Este boquete de aquí Ya después le voy a hacer mas detalles Obviamente pues aquí Aquí está la chapa Tienen llave Tienen llave estas personas Este Pues se les va a pedir Que expliquen Cuál es la razón de que Estén en esta propiedad Si tienen la prescripción Y si no pues bueno Vamos a seguirle dando Mantenimiento Y pues esta es parte de la evidencia Que quiero mostrar En el caso de que se llegue a presentar algún juicio O alguna demanda Por mi intención De prescripción En esa propiedad En esa propiedad En esa propiedad